Por el paso del tiempo vivido, poco a poco se ha ido acabando Se ha pagado en toda mi alemía, por el mundo dispuesto al rango Para mí ya la luna no ha nunca, para mí ya no brilla mi al sol Solo vivo en la triste vida, para mí solo hay pena y dolor Que te espero y no tengo en la vida, a quien pueda cantarle mis penas Esta vida que llevo no olvida, voy a caer una luna cadena Esta vida que llevo no olvida, voy a caer una luna cadena Cuánto tiempo yo he estado esperando, que la muerte de mi secundaria Hace tiempo la he estado llamando, y no llega ese día en que me muera Pero un día tal vez no recano, que esta vida se me va a acabar Y si alguno me entiende la mal, que me entiende la mal Que me entiende la mal, que me entiende la mal Un puñado de tierra y de piedra, nada más yo me voy a llevar Una cruz era mi cabeza, una cruz para siempre y no hay Una cruz era mi cabeza, una cruz para siempre y no hay Una cruz era mi cabeza, una cruz era mi cabeza